Hermosos teatros y apenas empezó la comedia en español, entró el maestro Luis Sialba en todo Estados Unidos, fue el primero que entró la comedia en español, de ahí entró un servidor y gracias a Dios, el apoyo de todos ustedes, estamos haciendo historia. Hoy es el primer día que salió para la comedia en español y no nos creían los que, pues, los managers y los que trabajan aquí, pero la verdad estoy sorprendido porque yo, de no ser, pues, ni conocido, ni guapo, ni niña, pinche género me la cambió. Pero la verdad, traigo un equipo de compañeros, somos un equipo de trabajo que para abrir este domingo, para nosotros los hispanos, hay más de 50 personas para todos ustedes. La verdad que están todos los artistas, también así, los ingenieros y los que trabajan aquí, son 50 exactamente, yo no más, yo no menos. Así es que, eh, viva México, viva México, viva México, porque como México, bendito sea Dios, si como uno está llevando la chivaraja. Me voy a bajar a cantar estas bonitas canciones para todo este bonito público y gracias, de verdad, por ese bonito apoyo que nos están dando esta bonita parte. Y yo quiero, quiero, quiero ser conmigo, si no es injusto, que toda la gente que está en mi frente del escenario, haya pagado más de mil dólares para irme a las chiquitas. Yo creo que la gente que está allá atrás, y también allá, y también allá, los que trabajan, pues, el mínimo que ganan, pues, yo sé que lo voy a pasar a casa. Los que estuvieron todos de acá, y se entiende, pero yo fui de abajo, y por ahí salí. Muchachos, ¿estamos listos? Espérense, antes de empezar, voy a cantar alrededor, quiero que me prendan la luz, porque quiero saludar a todos y a cada uno de ustedes. Solamente le pido de favor a todas las mujeres que cuando lleguen cantando cerca de sus mesas, por favor, no se pueden a besarme. Porque estoy casado, y la verdad, no quiero salir mal este diseño, porque nos la pasamos tan bonito el 14, el 15, el 16, y pues, aquí viene mi pareja. Fuerte el aplauso bonito, por favor, para mi marido, el tiki. Fuerte el aplauso bonito, por favor, para mi marido, el tiki. No, no, no.